El día de hoy, con todos los pagos ordinarios y presupuestados, todos los maestros y maestras se fueron de vacaciones con todas sus prestaciones paradas, las comprometidas al día de hoy, es decir, los pagos ordinarios, todos se han cumplido. El pendiente está en el aumento que anunció el presidente en mayo de este año. Se hace el anuncio del aumento de arriba del 11% de aumento y posteriormente se hace el acuerdo. El acuerdo creo que fue el último día de junio, es decir, hace un mes aproximadamente, un mes, una semana. Nos llega a nosotros la notificación estatal y asciende justamente a los 1.600 millones de pesos anuales si consideramos todas las prestaciones con el incremento salarial. Evidentemente, este aumento no lo teníamos presupuestado, pero estamos haciendo las lesiones. Yo pedirles confianza, como siempre, al Magisterio. No les hemos quedado mal nunca. Por el contrario, somos el gobierno estatal que mejor ha tratado al Magisterio en la Cali. Y así lo vamos a seguir haciendo. Estamos ya revisando con la Secretaría de Hacienda las acciones que nos permitan atender quizá una primera parte en las próximas semanas y la segunda parte en las siguientes semanas. Pero sí decir que nunca se le ha dejado de pagar. Los pagos ordinarios, todos se han hecho de manera responsable y al día en que nos hemos comprometido. El resto es un tema extraordinario en base a una notificación que llegó al gobierno del Estado el último día de junio y que evidentemente, pues, ojalá tuviéramos a abrir un cajón y tener los recursos, ¿no? Sin embargo, estamos haciendo esas sesiones con el gobierno federal para que se envíen esos recursos al Estado a través del USER 80 o de alguna otra medida que considere el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya nos dijo que sí nos va a ayudar. Estamos en esa gestión con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Educación y garantizarles al Magisterio que en las próximas semanas tendrá ya una respuesta.